Los trabajos continúan en la ruta histórica entre el Jardín y la S en Páramo de Pérez Celedón. Las obras de habilitación de esta ruta se convierten en una gran esperanza para los vecinos y las asociaciones de este sector, que esperan impulsar el turismo rural aprovechando la belleza escénica. Y a pesar de que siempre tenemos algunos problemitas ahí en la parte mecánica y en la parte de equipos, pero siempre por lo menos mantenemos tres, cuatro, cinco proyectos activos. Usted menciona uno muy importante que tiene que ver con la ruta que se declarara de interés cantonal para lo que son algunos proyectos ecoturísticos que se desean en el sector y que fue por parte de la administración y el Consejo Municipal declarada de interés, que es la antigua picada que se llamaba. Inicialmente hicimos una intervención desde Villamilce hasta la Vuelta a las Monjas y el otro tramo que es entre el Jardín y la S o conocido como Campamento Vargas, que en algún momento ya al cierre de año habíamos hecho una intervención vía tractor y ya ahora ya estamos realizando lo que es la conformación para hacer el relación. En la Municipalidad de Pérez Celedón tienen claro que esta ruta tiene una gran importancia, primero en la historia del Valle del General y segundo para los lugareños que la pueden explotar. Una ruta muy importante por lo que significa para el sector, para las asociaciones de desarrollo del sector, tanto de Villamilce como de División como de la S y del Jardín y a las asociaciones de productores del Jardín y de División de igual forma. Y es que la belleza con la que cuenta esta zona en Páramo tiene un gran valor y su explotación turística puede convertirse en una entrada fundamental para todos los vecinos. Que sea de beneficio para esa zona tan linda y yo creo que de paso invitar independientemente de que todavía no estén gestadas en forma completa las iniciativas que se quieren ahí, yo creo que el hecho de estar ahí en esa parte alta pues es un respirar riquísimo. Las caminatas y el senderismo podrían tener con estas obras un gran chance para los generaleños y los visitantes en general. Todos los generaleños y a los que los visitan pues usualmente hay una tendencia a caminar a ese turismo rural, a ese senderismo que se ha estado practicando mucho en nuestro cantón y pues por qué no aprovechar esa zona. Los equipos de la municipalidad continúan trabajando en este sector.